tener un gran alerón suele ser síntoma de estar ante un vehículo muy deportivo sin embargo hay veces en las que los fabricantes se pasan de frenada y ojo porque estos coches tienen un alerón que podría servir como la barra de un bar el primero de la lista es el lamborghini aventador sv que tiene un alerón que casi excede su carrocería a lo ancho y es que podrías tomarte un par de cañas en él la historia del porche 911 está llena de versiones especiales pero sin duda en este caso el gt3 de nueva generación se lleva la palma con permiso del f1 el mandlaren p1 es uno de los mejores super deportivos fabricados jamás por la firma de walking sin embargo lo que le faltaba al primero que he mencionado era el alerón activo que tiene el p1 es impresionante pero no pensarías que solamente están en este tipo de coches en esta lista y es que también hay sitio para un compacto deportivo como el honda civic type r de la anterior generación que tenía un alerón bestial y es que este coche siempre se ha caracterizado por tener una estética de lo más radical y volvemos al terreno de los hypercars con el pagani huayra bc un coche al que difícilmente podrás acceder económicamente a no ser que tus cuentas estén de los más saneadas pero que de vez en cuando se deja ver por algún evento y allí podrás comprobar y si tú lo grande que es su alerón en un caso similar al del coche anterior está el kwenisek one 1 tanto en términos económicos como en las dimensiones de su alerón trasero que éste se asemeja más al de una tabla de surf eso sí juega un papel muy importante a la hora de domar sus 1.360 caballos a partir de un bloque v8 lamentablemente ya no puedes comprar como vehículo nuevo al subaru vrx sti sin embargo sí que puedes acceder al mismo a cambio de un precio relativamente razonable en el mercado de ocasión donde descubrirás y su alerón es excesivamente grande eso sí su tracción total y sus 300 caballos que convierten en un coche muy especial un planteamiento muy parecido al del coche anterior tiene el mercedes benz 190 e 2.5 16 evo ahora bien el alerón es todavía más grande pero también incrementa su precio y aunque aston martin suele ser una marca que hace coches con un poquito más de clase y menos agresivos el vantage gt 12 también tiene un alerón de armas tomadas pero es posible que el que se lleve la palma es el dodge viper hacer un coche norteamericano al que le gusta la gran dilocuencia y es que de alguna forma tendrá que demostrar que es el dodge viper más radical de toda la historia con 645 caballos y tú eres más clásico o de coches más agresivos dinoslo aquí debajo en los comentarios dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal de periodismo del motor para estar al tanto de las últimas novedades de un vídeo